¡Adiós! 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 Despierta el corazón ¡Adiós! ¡Adiós! Despierta el corazón Despierta el corazón Entre las soleras No estoy soñando Aunque tienes puertas De este cuarto Nada me detendrá Quiero seguirte amando Despierta el corazón Corazón Entre los brazos Que no quiero creerlo Corazón Estoy soñando Y te quiero creerlo Y te quiero creerlo Hasta el cansancio Quiero escuchar de ti Hasta que siga un picador Despierta el corazón Corazón Hasta la última cosa Que no quiero creerlo Quiero creerlo Y te quiero creerlo Y te quiero creerlo Corazón Hasta la última cosa Que no quiero creerlo Corazón Y te quiero creerlo Corazón Yo estoy soñando Y te quiero creerlo Hasta el cansancio Corazón Corazón Quiero seguirte amando Corazón 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 Corazón, corazón, corazón Quiero beber, quiero beber hasta lo que sé Hasta la última gota, corazón Hasta la última gota de placer Contigo, bebé, quiero beber hasta los demás Quiero rezarme tan fuerte, corazón Hasta la última gota de tu piel Hasta la última gota de placer Hasta la última gota de tu piel